Sí, desde hace 15 días, esta es la segunda vez que nosotras venimos, porque yo trabajo también con la doctora Herrera. Y bueno, venimos a continuación de lo que es la labor que venía ejerciendo Samara. Y además, nuestra intención es que la gente también sepa que abordamos los temas de reajustes y el ejercicio también profesional en lo que es la parte de los tribunales provinciales. Cuestiones de familia, laborales, sucesión, desalojo, sucapión. Cuando abordamos todas estas distintas temáticas, ¿las personas antes de venir tienen que retirar un turno? ¿Ustedes están en algún determinado horario? Sí, es por orden de llegada, no es por turno, es por orden de llegada. Es cada 15 días, ahora viene el receso, así que va a ser el 27. La próxima vez que vengamos es de 3 a 6 de la tarde. ¿Deben traer alguna documentación consigo como para facilitar y agilizar el trámite que quieran consultar? Sí, podrían ir. En realidad, uno le otorga un poder, ellos van, lo certifican, y después nosotros continuamos con el trabajo, así la gente se tiene que seguir movilizando más. Con respecto al tema de reajustes, son muchas las consultas. ¿Qué significan los reajustes? Sí. Bueno, los reajustes son los juicios que se inician en el Estado Nacional por el cobro que no se percibe en la forma debida, el cobro del haber, ya sea de la jubilación o de la pensión. Se hace un cálculo para saber si la persona tiene derecho a percibirlo o no para no iniciar un juicio sin motivo, y con posterioridad se realiza un reclamo administrativo en el ANSES, siempre sale denegado, y con posterioridad se inicia la demanda de reajuste, que varía, o sea, tiene la posibilidad de salir más rápido los que se jubilaron antes de 1993. Con posterioridad está la ley 24.241, que el juicio ya lleva un poco más de años. Con respecto a los otros temas que tratan, quizás, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? Las consultas de familia, las consultas de sucesiones y laborales. Esas son las más frecuentes. Más allá de que ustedes vengan cada 15 días, ¿las personas pueden seguir en contacto con ustedes? Sí, nosotros cuando ellos se acercan les otorgamos una tarjeta, y con posterioridad ahí está mi correo electrónico, celular, y no hay ningún problema, para que me manden y hagan la consulta que deseen. ¿Estas consultas tienen algún costo? No, acá no. Después de llegar la labor, sí, obviamente, si sale todo favorable, ahí sí, lo que es la regulación correspondiente, pero la consulta acá es gratuita. ¿Actualmente hay alguna modificación en alguna de todas las cuestiones que ustedes tratan? ¿Hay alguna novedad para comentarle a las personas que estén escuchando? A ver, en lo que refiere a juicio de reajuste se está movilizando bastante, por ahora, no sabemos después qué es lo que va a pasar, nunca se sabe, ¿no? Porque es un cambio de política. En lo que refiere a toda la cuestión civil y comercial, va a haber muchos cambios a partir de agosto por la reforma del Código Civil. Y en lo que refiere a la ley de moratoria, bueno, hay que ver cada caso particular, la gente se tiene que acercar, la moratoria incluye hasta el 2003, así que hay que ver, a ver si la cantidad de años que corresponde, llegarían para que la gente pueda incorporarse en cada caso particular a la moratoria, si se puede adherir. ¡Gracias!